Seguimos en la entrevista siempre en vivo por la señal digital h3.1 y por el fanpage Vivi Upado TV. Está con ustedes Alberto Minillos. Siendo las 12 con 37 minutos, vamos ahora a dialogar sobre un interesante certamen deportivo. Siempre también es nuestra preocupación, nuestro interés de promover desde Vivi Upado Televisión el deporte en sus diferentes disciplinas, entre ellas el rugby, un deporte que en los últimos tiempos ha ido calando mucho y generando expectativa y mayor número de seguidores de este deporte en nuestra colectividad. Vamos a dialogar con Leo Cáceres, él es Leonardo Cáceres, representante del club ALEC Ravnick Club, que es el ente encargado precisamente de organizar en los próximos días un campeonato macro-regional norte. Conversamos entonces con Leo Cáceres sobre este certamen deportivo. Bienvenido Leo a la entrevista. Buenas tardes. ¿Qué tal Alberto? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bien, coméntanos. Hemos sido testigos que en estos tiempos del confinamiento, de la pandemia, se han dado tiempo los clubes que practican este deporte a seguir entrenándose y hoy nos vas a anunciar esta competencia macro-regional. Cuéntanos Leo en qué consiste y cómo está trabajando el rugby en este afán de masificar este deporte. Claro, te comento en tema de pandemia, básicamente los clubes dejaron de entrenar por el mismo hecho de que tenía que haber un confinamiento, ¿no? A raíz de eso es que los clubes comenzaron a desaparecer, tal vez por un mal manejo de directivas, pero ahora ya de la mano de la federación ya estamos tratando de regresar al torneo competitivo. Bueno, básicamente nosotros somos a la X-Ragby Club, somos los encargados de llevar el torneo, que va a ser el día 28, para que se vayan preparando, va a ser un torneo. Exacto, 28 de este mes, 28 de agosto. Vamos a traer, bueno, el torneo se va a juntar del tema de traer a Chiclayo y Ura, que pertenecen al club, que son dos equipos de esas ciudades, viene a ser tres equipos de la ciudad de Trujillo. Son los cinco equipos que pertenecemos a la liga del norte del Perú. Bien, ahora nos decías de que hay una federación que está bastante organizada, cuéntanos cómo es el trabajo que realiza la federación y qué apoyo reciben ustedes los clubes de Trujillo y el norte de parte de la federación. Claro, bueno, en realidad la federación lo que nos otorga son capacitaciones. Capacitaciones no solamente como deportistas, para las reglas del deporte, sino también como dirigentes, en mi caso, o arbitraje. Entonces, las capacitaciones que ellos nos dan son de manera gratuita, solamente tenemos que llegar a la ciudad, que puede ser aquí en Trujillo, puede ser en Chiclayo o hasta en Piura. Luego de eso, el apoyo que ellos nos dan es en las redes sociales, para cuando hacemos una especie de flyer, para el torneo, poder invitar a través de la página de la federación, nos puedan apoyar con masificar. Es lo que estamos buscando, ¿no? Bien, ahora, de tu experiencia, Leo, ¿cómo ha ido mejorando el nivel competitivo del rugby? Tenemos equipos como para, hay una selección nacional también de rugby, porque eso se practica a nivel internacional. Claro. Sí, para decir verdad, a raíz de la pandemia, como fueron desapareciendo muchos jugadores que tenían tiempo y disposición para jugar, a partir de la pandemia se fueron yendo, fueron migrando, también el tema de la edad. Lo que estamos tratando de hacer ahora es conseguir nuevos, nueva camada, nuevos jóvenes que quieran aprender el deporte y enseñarles de una manera, pues, de un rugby amateur, básico, para que puedan ir escalando y, pues, llegar al competitivo. Tenemos selección, sí, tenemos selección, es más, la selección en Lima ya se está preparando para torneos y las mujeres también regresaron de Brasil, que fue un sudamericano de rugby. ¿Qué se necesita? ¿Cuál debe ser el perfil para poder incursionar en este deporte del rugby? De repente muchos chicos nos están siguiendo por las redes sociales o por la señal digital y como que no se deciden a entrenar o a incursionar en el deporte tanto hombres como mujeres, porque este deporte es para ambos, para uno u otro sexo. ¿Qué condiciones debe tener un deportista para entrenar rugby y creo? Las condiciones en realidad son las ganas de querer aprender. No, no, a diferencia de otros deportes, el rugby viene a ser un deporte muy incluyente. Puede ser una persona, pues, alta, baja, de contextura ancha, muy delgado. La idea es que quiera aprender el deporte y que quiera entrenarse para el deporte, ¿no? Porque tampoco es llegar y comenzar a jugar así nada más. Hay que capacitar porque hay que entrenar, porque el deporte demanda de mucha capacidad física. Entonces para ello se necesita un entrenamiento riguroso, físico y que con el tiempo se consigue. Claro. Ahora, por lo que vemos a través de los medios de comunicación, por las redes, estos partidos a nivel de selección de alto rendimiento, se aprecia un biotipo de un jugador de rugby bastante voluptuoso, con mucha masa muscular y en nuestro, nosotros como programas tenemos obviamente un biotipo distinto, al europeo, al norteamericano. ¿Eso tiene alguna ventaja o desventaja? ¿O cómo se fortalece esa desventaja física en nuestra realidad en biotipo como deportistas peruanos? Claro. Te explico, más o menos el rugby está de dos tipos de rugby. Es el rugby quince, que son quince personas, y el rugby sevens, que es el que vamos a hacer este torneo, que son personas que se caracterizan más por la velocidad, más que por el biotipo corpulento que se nota, ¿no? El biotipo de la persona de rugby tiene que ser, bueno, puede ser muy veloz, de zancada alta, poder tener una buena técnica de velocidad de corrida, porque en lo que se trata el rugby sevens no es tanto del impacto del golpe, sino de la evasión del golpe. O sea, como cualquier otro deporte, tiene que haber una puntuación, se debe llevar a través de una puntuación, no es por la cantidad de golpes que recibes, sino por los puntos que generas en un partido, y ganando metros. Entonces, para ello necesitas poder evadir al rival y poder llegar de una zona de tu campo al campo rival. Nada más eso. Ah, interesante, entonces, son dos, diríamos, modalidades. El rugby seven, donde se requiere alguien de mayor velocidad, agilidad, verdad, que la del rugby 15, que es más volumen muscular. Claro, sí, 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 más pesados. Hay más impacto, es más pausado, mientras que el rugby 15, perdón, el rugby seven, viene a ser solamente dos tiempos de siete minutos cada uno. Solo se juega siete minutos. Muy bien, finalmente, Leo, los chicos que quieran incursar en este deporte, ¿cómo se contactan con ustedes? ¿Cómo se inician en esta práctica del rugby? A Mateo. Eh, nos pueden encontrar en Instagram, como Alike Rugby Club, nuestras redes están, eh, bueno, publicando casi todos los días, algo, algún contenido, nuestros entrenamientos son de de ocho de la noche a nueve de la noche, una hora, y los sábados de tres de la tarde a cinco de la tarde. Eh, el torneo también se va a llevar el día veintiocho, como le dije, todavía, eh, no estamos diciendo el lugar, porque va a ser una especie de sorpresa, pero sí los invitamos a a todos a que vayan y que nos sigan en las redes, para que estén pendientes de de lugar y y la y la hora. Muy bien. Eh, gracias, Leo, por compartir esta información. Interesante de seguir promoviendo el deporte, en este caso, el rugby seven, una modalidad para que muchos jóvenes, tanto hombres o mujeres, puedan impulsar en este deporte. Éxitos, Leo, en este campeonato macro regional, que va a reunir, como dices, a cinco equipos, tres de Trujillo, uno de Piura y uno de Chiclayo, el veintiocho de agosto. Muy amable, Leo. Éxito. Gracias. Gracias. Siendo ya la una con cuarenta y seis minutos, hemos llegado a la parte final de la presente edición de la entrevista. Recuerde que seguimos en tiempos de pandemia, hay que ser muy responsables, sigue teniendo en práctica los protocolos de bioseguridad, su mascarilla, la distancia física, la higiene personal que es muy importante, porque estamos también ante otro enemigo, que es la viruela del mono. Así que hay que seguir cuidándonos y, sobre todo, vaya a vacunarse para completar su esquema de inmunización contra la COVID-19. Gracias. Nos reencontramos el día miércoles en una nueva edición de la entrevista. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.